¿Dónde está la doctora? Ya la avisamos, señor. Vendrá de inmediato. Suleyman. Mi princesa se está despertando. Suleyman. Aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Va a mejorar? No hay nada que temer, señor. Intervenimos antes de que el veneno se propagara. Pero esta noche debería quedar bajo observación porque la fiebre puede subir. Haga lo que tenga que hacer y no deje el palacio. Su temperatura bajó, su majestad. Se recuperará en unos días. Gracias, Ala. Comunícame aprecio y gratitud a Yacere Fendi y no olvides recompensarlo. Como lo desee, señor. ¿Cómo está la princesa? Duerme. Se está recuperando. Yo estaba cerca y pude asistirla de inmediato. Ella tuvo mucha suerte. Gracias, Ala. Estaba pensando, su majestad, en llevarla a otro palacio. Porque este está rodeado de bosques, no es seguro. Después, deja que Zumbul tome todas las precauciones. Y dile a las sultanas que llegaré tarde, que no se preocupen. Como lo desee, señor. Envíe a algunas personas al palacio de casa que lo revisen y lo limpien. Me encargaré de esto personalmente. No se preocupe. Considere lo hecho, Pasha. ¿Sultana? Balibay, ¿cómo se encuentra? Estoy bien, gracias. Si desea ver al sultán, no se encuentra él aquí. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Está en el palacio de casa. Regresará tarde esta noche. Dígame, Pasha, ¿qué fue lo que pasó? Una serpiente mordió a la princesa Isabela. Fue muy grave. ¿Falleció? Por suerte, el sultán estaba con ella. Él la salvó. ¿Su majestad salvó a la princesa? Qué afortunada. Me alegro. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se marche. Quédese conmigo. No hable. Debe descansar. Quédese. ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué me trajiste aquí? A la mediante, todo estará bien, príncipe. Tengo buenas noticias para ti. Estos serán tus aposentos. ¿No son los aposentos de Hurrem? Ya no. La madre sultana te los ha dado a ti. Ahora vivirás aquí. Vas a quedarte conmigo, ¿verdad? No, amor. Ya has crecido. Es hora de que vivas solo. Disculpe, sultana. ¿Qué haces aquí, Zumbulag? Tengo un problema, sultana. Enterré algunas monedas de oro en el jardín para ocultarlas de Zumbul. Y no puedo hallarlas. No quiero ser injusto con Zumbul porque nunca antes me había pasado. Pero sé que ese hombre es un ladrón. Olvídalo ahora. Su majestad regresó por la noche, ¿verdad? Debe estar en sus aposentos. Supuse que me preguntaría por él. Cuando desperté, fui a su habitación, pero su majestad no había vuelto. Todavía no lo ha hecho. ¿Cómo puede ser? Está en el palacio de casa. Aún está allí. No sea injusta con el sultán. Ibrahim Pasha está enfermo. No, quizá esté con él. ¿Qué hacen ellos allí? Están en mi terraza. Qué descortés. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven cá. Ven conmigo. ¡Suscríbete! Princesa Isabela, su prometido, el príncipe Federico, ha enviado un barco para que usted escape. La espera en la bahía. Debe ir a la iglesia tan pronto como pueda. La estaremos aguardando allí cuando nos lo notifique y la llevaremos a su hogar. Ahora está furiosa. Buenos días, Sultana. No sé qué tiene de bueno. ¿Qué sucede? La madre Sultana nos otorgó estos aposentos. Eres astuta. Bien hecho. Sabes, permanece con ella. Haz todo lo que te diga. Pero estoy segura de que algún día ella se enfadará y te echará. Estás muy equivocada. Estos aposentos son para mi hijo, Mustafa. Yo no hago cualquier cosa para lograr lo que deseo. Pero mi hijo, el príncipe de la corona, ha crecido y debe tener su propia habitación. No te preocupes. Puedes visitarnos. Y disfrutar con nosotros. Maydebran, puedes observar desde esa terraza el gran amor que compartimos con Su Majestad. Gulag, ¿por qué no me informaste de estos cambios? Tampoco lo sabía, Sultana. Su Majestad. Hurrem, si tienes un problema, díselo a Daye. Y ella me informará. Tomó mis aposentos y se los dio a Maydebran. Pero no estoy molesta. Eso ni siquiera me importa. ¿Y sabe por qué? Porque mi lugar verdadero es en los aposentos del sultán. Y nadie nunca podrá quitarme eso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Aún siento dolor? Estoy bien. Sultán, ¿pasó la noche conmigo? Tuvo miedo en la noche y me pidió que me quedara. Discúlpeme. Quizás dije cosas impropias. ¿Dije algo malo? No se preocupe, princesa. No hizo nada de qué avergonzarse. No recuerdo nada. Excepto que me rescató. Y permaneció a mi lado. Se lo agradezco. Pero yo... ¿Pero qué? Sija. Yo me avergüenzo por lo que sucedió entre nosotros. No estuvo bien. Es un pecado. No es aceptable. Adelante. Su majestad. Lo siento. ¿Habla? Bali va y lo aguarda. Tiene algo importante que decirle. Mi princesa, vino el sultán Suleiman. Es necesario que lo convenza, que la deje ir a la iglesia. Espero que acepte. Carmina, cuando yo me escape, ya no te tendrán aquí. Te dejarán libre. Entonces, quédate cerca de Griti. Yo se lo diré. Él te ayudará. Usted no se preocupe por mí. El sultán Suleiman ha llegado. Suleiman, bienvenido. Recibí su carta. Gracias por las condolencias. Créame, estoy muy triste. Estaba preocupada por usted. Hacía mucho tiempo que no venía y... que no lo veía. Por favor, acompáñame. ¿Cómo está? ¿Mejoró su herida? Gracias a usted. Estoy bien. Las doctoras estuvieron cuidándome. Me alegra oír eso. Yo quisiera pedirle una cosa. Yo quisiera ir a la iglesia. Por supuesto, si a usted le parece. ¿Se va a confesar nuevamente? Yo estoy tratando de tomar una decisión. Solo quiero rezar y pensar en tranquilidad con Dios. ¿Su decisión se relaciona conmigo? Acepte, por favor. Es solo un inocente deseo. Y yo estaré alegre. Bueno, ya que tiene tantas ganas de regresar. Balibé ya está afuera. Él puede llevarla. Suleiman. Le agradezco mucho. Princesa. No, mi querida Carmina. No he podido hacerlo. ¿Cómo? ¿La vieron? No, no fue así. Si yo me hubiera escapado con ellos, habrían matado al señor Bali. No podría hacerle eso nunca. No, no quiero que nadie muera por mi culpa. Y mucho menos el señor Bali. Él no es cualquiera. Es un hombre muy querido por Suleiman. ¿Fue esa la verdadera causa, mi princesa? ¿Solo por eso ha cambiado su opinión? ¿Qué más puede ser? Quizás sea porque el sultán Suleiman le ha hecho un encantamiento. Y ahora quiere quedarse a su lado. ¡Cállate! ¿Quién eres tú para hablarme de esa manera? Perdona la intromisión, mi princesa. No debería haberlo hecho. No me importa el sultán Suleiman. Yo me iré de todas maneras de aquí. ¿Princesa Isabela? Lo escucho. ¿Por qué está aquí? Quería visitar a la sultana, dice. Es cierto. ¿El sultán Suleiman lo permitió? Habló con él por la mañana. No hay inconveniente. Yo la llevaré y la traeré de vuelta. Está bien. Muchas gracias. El carruaje está afuera. La esperaré. ¿Por qué tiene que ir a ese palacio? No vaya, por favor. Tenemos que mantener buenas relaciones. Además, compadezco a la sultana, dice, por la pérdida de su hijo. Perdóneme, Ibrahim, fue mi error. No debí dejarla sola. Lo siento mucho, Pasha. Sultana, ella perdió mucha sangre. Si hubiéramos llegado más tarde, no la habríamos salvado. Mi sultana. Mi Atice. Ibrahim. Está viva, mi sultán. Allah permitió que viviese. Señorita Gülfen, es suficiente. No lloré. Nuestra sultana va a estar bien. Conozco bien el dolor que siente nuestra sultana. No es un dolor que vaya a desaparecer tan fácilmente. Su madre no la dejará sola. Vendrá al palacio y estará con nosotros. ¿Por qué vino ella? ¿Qué piensa? ¿Que es parte de la dinastía? Princesa Isabela. Bienvenida. Sultana. Vine a ver a la sultana Atice por su pérdida. Me da mucha pena lo sucedido. Me gustaría verla. Ahora no es un buen momento. Está descansando. Sí, ¿por qué? ¿Qué le sucede? ¿Está enferma? No le importa lo que le haya pasado. Nuestra sultana aún no se ha recuperado. Si estamos aquí es solo para apoyarla. Traje un pequeño regalo para la sultana Atice. Hacemos regalos cuando alguien muere. Dicen que devuelve la suerte y la felicidad. Es hermoso. Muchas gracias. ¿Qué sucede? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le sucede a la sultana? El bebé murió. ¿Qué más puede suceder? Por favor, sultana. ¿Por qué no lleva a la señorita Gülfen al jardín? Que respire. Yo voy a cuidar de la princesa. ¿Por qué vino aquí? Ya se lo dije. La sultana Atice... No me mienta. Usted no vino aquí por la sultana. Vino aquí a ver a Suleiman. ¿O se atreve a negarlo? Te equivocas. Él viene a mí. ¿Es así? ¿Qué ha cambiado? Pensé que quería regresar a su hogar. Supuestamente intentaba escapar. Pero la veo aquí ofreciendo sus condolencias. ¿Acaso empezó a gustarle? ¿Y ahora ya no quiere irse? El problema es que sigue olvidando que soy prisionera. Suleiman me mantiene aquí. ¿Realmente quiere regresar? Sé honesta conmigo. Sí, pero... Sí, pero... Está bien. Si desea regresar, voy a ayudarla a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.